Bueno, señores, las autoridades de República Dominicana están haciendo su trabajo y han dicho que desmantelaron una red una red que se dedicaba a traficar armas, armas de todo tipo hacia la República Dominicana. Ocupan seis fusiles, dos pitolas y 6.796 cápsulas Mediante una operación, la Dirección Nacional de Control de Drogas que no descansa, siempre está activa y el Ministerio Público está informando que desarticularon una red de tráfico de armas en Santiago. De acuerdo a las entidades, se trata de una investigación transnacional que desencadenó el apresamiento de dos personas en varios allanamientos en el que ocuparon seis fusiles, dos pistolas y 6.796 cápsulas así como más de cuatro millones de pesos dominicanos y más de 17.000 dólares estadounidenses. Los arrestados fueron Gregory Alberto Diplan Wichardo y Juan Miguel Almonte Padilla, alias Colita. explicó el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa a través de su vocero, Carlos Devers. En los operativos del caso que se ha denominado CAF participaron 10 fiscales encabezados por el titular de Santiago Osvaldo Bonilla y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas de la DNCD. Las autoridades practicaron allanamientos en Cristo Rey en el Instituto Nacional. En la Villa Olímpica, los Frailes, allá en Santo Domingo Este y en Licea y al medio de Santiago. Las estaciones se llevaron para ocupar 4.052.585 pesos dominicanos y 17.420 dólares. Los fiscales allanaron el local de la empresa Quisqueya Chipping, ubicado en la calle Marginal de las Américas en el sector de los Frailes. Cabrera Ulloa explicó que la investigación que tenía varios meses se llevó a cabo con la cooperación internacional de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA. Los operativos incluyeron la incautación de 6.689 cápsulas calibre 9 milímetros, así como 9 cargadores para fusil calibre 5.56x45, marca Pro-Mac. Bueno, señores, este fue otro palo más que le da la DNCD al crimen organizado en República Dominicana. El comandante Cabrera Ulloa, en acción. Seguimos con más.